Ya no creen en el amor, ahora solo creen en ella Prefiero el playa y la botella, que le den tabla debajo del sol Fuma con calor, le dice Alexa pongo el reggaeton Su corazón te lo puede prestar, pero no, no te lo puede dar Porque aquel que se lo dio no lo supo cuidar y carajo lo tuvo que mandar Esto es corto como movie de cine, si comes callao' y seguro tú repites En cuatro callas le gusta que la pillan y se vive dando duro pa' que grites La baby es fina pero en la cama es tremenda yala, es tremenda yala Calladita pero por eso sabe cómo hablar, ella sabe cómo hablar Una con mi cara sale con sus amigas No necesita un Chris pa' ponerse a Dios sin querer se roba la atención Una Bonnie sin Clyde Una Bonnie sin Clyde, cabeza usa Ryu, cabeza usa Nike Hace lo que le da la gana y se queda soleado Y si necesita ella sabe cómo hablar pero no quiere nada serio A un amor ella le hizo un velorio, cambió de número, tiene un círculo nuevo Y el booty hecho, ella quiere que la miren pero que no la toquen De hecho, le encanta la atención pero no te equivoques Que pa' tirar pa' allá tú necesitas troque En la cama ella es perra como un Gordon y no quiere ningún relingo que le ladre Y para este claro me intimida porque ella es una boss y se sentara como Frida Tiene a todos los machos a los rogando por cita pero su deseo ni eso lo resucita Hoy día es fina pero en la cama es tremendayal, es tremendayal Calladita pero pa' el sexo sabe cómo hablar, ella sabe cómo hablar Una combi cara sale con sus amigas, no, no necesita un Chris pa' ponerse a Dios sin querer se roba la atención Una Bonnie sin Clyde A la gente la has comido en fanática No es sicario pero no se busca y carga Chorizando monumentos, montoleros un perro, poco lo cumple el deseo Y al pam pam Vino vino, otro pita y otro vino Hubo aguanta aguanta lo que pidió Las pomeas, las cargas, las Michael Kors Por si sale bien adentro, está pa' bendición Una Bonnie acompañada de su diablo Le hace mal de ojos pero ella no se sale La su vez la quiere back pero no way, no way Exa quiere back pero no way, no way Real baddie, no cap Fili enrolado en el backpack, yeah A usadora puesta pa' la plata, uy Gucci y Fendi le gusta la marca Una daddy acompañada de su diablo Le hace mal de ojos pero ella no se sale La su vez la quiere back pero no way, no way Exa quiere back pero no way, no way Hacuia, se ele, babe music Tell them what's up, Eric Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video